La unión entre el esófago y el estómago, la tenemos aquí, se ve ligeramente eritematoso, con cambios por inflamación, con esopagitis leve, los plenos gástricos se ven bien. Aquí está el fílero, el fílero está eritematoso, este es el modeno, se ve de características normales y este es el fondo gástrico donde se observa un poquito de incompetencia cardíacal. Listo.